Hace el paso, señores, maricentos, oye, pero con la chuma que recorrecen la piel. Tumba, tumba, que la llenco, que el amor de la tumba, la medalla y el vida, saldándome la tumba. Tumba, tumba, que la llenco, que marquera el sabor de la bella. Que la llenco, manda, que fue, banca, la frutma ola, sabor, sabor, sabor para el bebé. Busca frutma en la tumba y bailando, como ve, pero con la frutma que recorrecen la piel. Tumba, tumba, que la llenco, ¡Oye! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!